Música Encuentro en Cartagena en el festival de cine, la organización ha sido maravillosa, pero no hay mucha gente debido al coronavirus, anoche estuvimos en la inauguración viendo la película Esperando los Bárbaros, realmente muy muy buena, se las recomiendo para cuando esté en cartelera, su director Ciro Guerra no pudo asistir, tuvimos la ausencia, no hubo conversatorio, pero el festival no se va a suspender, o sea que les estaré contando, otras películas les estaré contando sobre el discurrir del festival de cine en Cartagena.